La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Consejo Coordinador Empresarial, CSE, acordaron una agenda de cinco puntos, entre los cuales está la realización de un foro junto a la Asociación de Bancos de México, ABM, para analizar la situación del sistema financiero nacional. El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó ayer que se acordó mantener un diálogo franco y permanente con el sector empresarial, tratar todas las iniciativas que tengan que ver con estos sectores, dentro de un parlamento abierto. En su mensaje tras la reunión y en compañía de Juan Pablo Castañón, presidente del CSE, Delgado Carrillo dijo que ambos coincidieron en que el país tiene retos y desafíos muy importantes, y que tenemos que estar unidos para enfrentarlos. Agregó que ante la falta de crecimiento económico, desigualdad, bajos salarios, la falta de competencia en algunos mercados, la corrupción e impunidad, solamente entre todos podemos superar estos retos. Por su parte, Juan Pablo Castañón agradeció la reunión en donde cada una de las áreas del sector privado hizo un posicionamiento, y subrayaron los temas que más les preocupan. En ese sentido, el líder empresarial calificó de fructífero el encuentro, y acordaron reunirse más seguido. Al mismo tiempo que las organizaciones empresariales, reunirse específicamente con las comisiones respectivas por temas específicos, hemos tratado el tema del campo, del ahorro, de la regulación, la cédula única de identidad y el Consejo Fiscal Independiente, dijo. Gracias por ver el video.